Ese grupo de Chudula Puebla que viene fuerte y lo andamos apoyando desde hace mucho tiempo Gracias a Dios ya está pegando chingón mis carnales del grupo de los juniors Desde México se llama Tú, ya no piensas en mí, desgraciada Que venga el sentimiento Para mi chamego el suercho Y su pequeña Fernanda Que venga la música Esa noche Vámonos Pero vámonos a bailar La pequeña Fernanda La pequeña Fernanda Unos quieren más Otros en guerra Son 22 Donde quieran La familia Es un mi hijo Es Puky Gripos Sonny Tímido y Chimango Guacho Vicky Chile Payasas, patas, entandoado Chivaras, echado Grañas, caras y el yeli Holguetepe de Junior Cholo El compadre de San Arrocas 1, 4, 2 Cumpadazo Perdón, madre mía Perdón, madre mía Por mi vida, Chola Seré siempre Cholo de Brahms 1, 2, 5, 2, 6, 7 Hasta la tumba Mi carnalito Vara Hasta el cielo Lino Boy Lino Boy Tofu Lope Guise, Chachucco Palpachuco y Jobs Spunky, tímido Versace, Gigante y el Buda Son siempre Cholos de Bronx Son 42 Líos malos Son la quinta de venida Gran familia Con malazo para yo estoy Con la madrina Michelle Que baila la madrina Michelle Pati Zambrano Mi chamán con los melicones Con los melicones Con los melicones Tócale cumbia papa Y de regreso Entre el bocino sin luces Venimos a no tomar el brazo en la Venenosos del sabor Mi chamán con los melicones Ángel de Brooklyn De campanada El jefe de Blanco, Lito Brian y Daniel Por Ángel de Brooklyn Dumbo el famoso Alejandro Yo se acuerde Venenosos andaña Y ven a Giselle Y es mi la chiquita del lead Kimberly Miranda Chicana Vicky La Leona Lace Y la venenosa María Venga para el año Puro venenos Puro venenos Abuelo Entre dulces y bocina Siempre el beso Tare Conversación Mis dos de la cumbia Dolce y mi chamán con Jay Jay, Jay, Jay Rey de Reyes el Kilo Tony Terco Leo Omar y Miedo Oh, el mero mero Mis tenosos chapos Ratón Choco y Seiso Laco, Jockey y Chino Tremendo y Miguelón Danny Boy Metiño y mis tenosos Palameli Buena Daniel Mimi Blanca de Branco La chiquita y la sosa Anaí La cae La jefa de jefas Mi chamán con la chica La chiquita Un palazo El último cachito de la noche De bloque en bloque andamos De baile, baile, bajamos Somos sus padres 100.000 Y ya nos remordamos Gran Familia Mexicana Cochilongo Pepe Junior Niden Chori Perrino Coqueta Flaco Quita Hasta el Cielo 100.000 Gran Familia 126.000 El Bronx CLC La Quiara La Tacha Diego La Tosada Cuatro Cholos 126.000 126.000 152 Los 13 presentes Hoy Chino Domi El Trivi Gasper Y Choco Vende Licky Chimo Gasper Topo Gaspari Para Pachuco Y Jor Chos Ismaili La Choliza Papá 167 Ajá Que por las noches Me acuesto Jenny Bresky Venimos Acu Hispana Llegamos Baita Mugre El 27 5 de mayo Ya estamos presentes El famoso Gasper Ardiña Perilicema Mexicano Liber Chabalán Zagón Miriki Frijol Chini Gemelo Gripon Bessia Calceta Scooby Pookie Mario Magrosa Reigos Mario San Isidro En Guiletepec Zagón Quilongo Atlixco Puebla Gran Familia De Corazón Vengas Ahí El Maestro Sonido Fantasino El Rey Seguro 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 Por su trono Por su trono Tom 42 La banda Más Cerrada Yeah Por supuesto Damas y Caballeros